Marisa Duque, cuarta generación de una familia dedicada a la hostelería. Muchas gracias por recibirnos en Casa Duque. Buenos días, esta es la casa de todos los segovianos. Yo solo soy de ella la guardiana. La guardiana de la tradición. La guardiana de la tradición. Cuatro generaciones, 125 al próximo años 20. La misma familia, en la misma casa. Esto no es fácil, y en este nivel. Esto no es nada fácil, pero solamente consiste en querer dar tu vida por tu trabajo y querer hacerlo bien. No es nada fácil también en la calle real y siendo mujer hostelera. No me digas eso. No, no, no. En esta casa siempre ha habido mujeres. Esta casa era de una mujer que era de mi bisabuela. Mi abuelo y mi abuela Jacinta eran un equipo cocinando. De hecho, la reina de la cocina, donde Duque dio ese salto a cocina buena, a cocina elegante, era mi abuela Jacinta. Mi madre y mi padre fueron otro gran equipazo de personas. Yo no concibo un negocio de hostelería sin una mujer al lado. Ahora hay empresas que se dedican a invertir en restaurantes. Dicen cadenas de los 1, el 2, el 3, el 7 o el Pepe, el Juan y el Antonio. Esos son inversores. Eso es otro tipo de cosas. Pero en casas de familia, ser mujer es un orgullo y lo hacemos de maravilla. Todas las mujeres que están en la hostelería. Al entrar en esta sala vemos dos bustos, un hombre y una mujer. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, mi madre. Claro, ese es el homenaje, el sencillo y humilde homenaje a mis padres. Que, como te he dicho antes, mi padre y mi madre eran el gran equipo. Y lo hacían bien. Y eran absolutamente compatibles. Y estaban todo el día juntos. Eso yo no me lo explico. Todo el día juntos. Comían aquí, cenaban aquí. Todo el día juntos. Hubo una temporada de nuestra vida que vivíamos aquí. Y funcionó muy bien. Muy bien ese matrimonio. Muy bien. ¿Ves? Y ese busto es ese pequeño homenaje y el que están siempre presentes. Casa Duque lleva siendo asador desde 1895. En la web dice que Duque fue la primera casa de comidas y asador de Segovia. ¿Puedes explicarlo? Claro, es que fue una historia preciosa. Mira, mi bisabuela Feliciana era una mujer de posibles. Tenía esta casa y otras dos casas más, una de ellas en la plaza La Zoguejo. Y mi bisabuela Feliciana se casa con un mozo que creo que estaba, que era muy guapo. Iba a decir una cosa. Creo que era muy guapo. Mi bisabuelo Dionisio Duque. Y entonces, entre los dos decidieron poner una casa de comidas. Lo pusieron en el zaguán de la casa. Casa Duque, la casa por la que pasamos todos los días, por esta maravillosa calle que es la calle Real. Por esa casa empezó todo. Y ahí en la entrada, donde estaba el zaguán de la casa, hicieron un pequeño mostrador de fin con cuatro mesas y un cartel que decía Casa Duque, se asa de encargo, se guisa a diario y se admiten comidas. Esto quería decir que como la casa era de ellos, hicieron su horno y en la puerta la casa, o sea, no se fueron más allá. En la misma puerta de la casa tenían su horno de asar. Las personas, Segovia era una ciudad de comercio importantísima. Un nudo fierroviario que por aquí pasaban los trenes de todo el norte que iban por un lado y por otro, aquí se paraban. Aquí los jueves había el mercado. Venían los de todos los pueblos de la provincia a comprar y a vender sus mercancías. Venían al médico, al notario. O sea, era una ciudad absolutamente burbujeante. De comer, pues la gente comía donde podía, en alguna tasquita que les dejaran eso, llevar su comida. Mi bisabuela, y siempre me pongo en la coletilla que era ella, y yo creo que era el grupo, los dos, el tándem de Feliciana y de Dionisio, decidió que iba a asar, porque el asado en Segovia era un plato de lujo, de Navidad. Era el plato donde las familias tenían que celebrar y celebraban con un asado. Y como ya dice la tradición, el sacrificar a un animalito tan chiquitito era signo de eso, de lujo. De poder, a ese animal que tú le dejas solo en el corral, se hace casi solo él en un animal de 10 arrobas y da de comer a toda la familia o a todo el pueblo, eso, sacrificarlo antes, significa que estoy yo, voy a celebrar y voy a celebrar con ganas. Y lo metían en un horno de panadero, lo que hay en esta casa, hay dos hornos, uno en la calle Real y otro abajo, en la que es Santa Ingracia, en las cuevas, son hornos de panadero, muy bonitos, pero hornos de panadero, donde solamente se asa con agua y sal. Como hacían ellos. Total, que venían los de las provincias a Segovia. Tocaban y decían, oye, Duque, que aquí te dejo el puchero. Luego venimos y mi abuela les vendía el vino, mi abuela les vendía igual algo de postre, jamás el pan, porque cada uno en su casa se cocía su pan. Pero cuando el día era de alboroque, les decían, oye, házame un tostón, házame un tostón, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues tanto, el trato era mejor que el alboroque. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Pues tanto, va, pues entonces, si me vas a cobrar tanto, pero en esto me te dije dar el postre, házame un flan, hacían una negociacióncilla. Así empezó esto. Comer cochinillo en Segovia como hace 120 años. Está claro que aquí la tradición es muy importante. Es la esencia. ¿También la innovación? Hombre, por supuesto. Ten en cuenta que hemos hablado de mi abuela, de la primera generación, de Feliciana y de Dionisio, pero ahí está mi abuela Jacinta y mi abuelo Julián Duque. Ellos, ya esta casa ya tenía prestigio. Ya venía a la granja parte de la nobleza y de las gentes posibles de Madrid, grandes casas de Madrid. Casi todos traían su cocinero. Y las personas que venían aquí le decían a mi abuela, ya abrieron un comedor, ya era restaurante. Estamos hablando del 1925, ya era un restaurante. Habían vaciado la primera planta, se habían desplazado a vivir a la siguiente y habían puesto un restaurante. Con la diferencia de que ya había camareros, cocineros y una carta para elegir. No había un menú del día, una carta para elegir. Y entonces aquí venían a comer muchas personas que iban de veraneo a la granja. Y alguna la decía mi abuela, Jacinta, ¿por qué no haces este plato que está muy rico, que lo hace mi cocinero de no sé dónde? Ah, pues no se preocupe, doña fulanita. Y mi abuela se ocupaba de que eso se pusiera en la carta de Duque. Por eso hay platos tan buenos y tan clásicos en casa. Pero innovando, innovando, mi padre que fue la esencia, fue la explosión de esta casa. Fue aquella persona que, estando estudiando Marina en Deusto, con 19 años, le llaman que su padre fallece de un infarto y se viene y se hace cargo de la casa. Y desde entonces, hasta el día que se fue al cielo, vivió para ello. Y vivió para ello y para toda esa innovación que dices. En casa no solo se sigue trabajando el richó, cara al público, flambear, grepe, sucet, hacer cara al público, tartares. No solo eso, sino que hay platos tan sumamente carismáticos ya, que cuando lo ponemos encima de la mesa, el cliente se piensa que es algo nuevo. Os voy a hablar de un plato. Por ejemplo, nace mi hija Andrea y cuando nace mi hija Andrea, mi padre fue abuelo por primera vez. ¿Y qué les voy a decir yo a los abuelos? Pues ya saben esa experiencia. Y la quiso hacer un regalo muy especial. El regalo muy especial tenía que ser algo que no se pudiese comprar con dinero. No valía que mi padre cogiera sus dinerillos y se fuera a la tienda enfrente. No, eso no valía. Tenía ella la obligación de compartirlo con todos los demás y le tenía que durar toda la vida. Mi padre no era solo cocinero, era un empresario de hostelería que sabía de cocina como cualquier cocinero. Se metió en la cocina un año entero e hizo una gran innovación. Hace 27 años, un suflé de colas de cangrejo de río con salsa de gambas que levanta la tapa a los sesos. Que cada vez que alguien lo come todavía dice, pero ¿y esto tan bueno? ¿De qué está hecho? Y yo repito lo que él decía, de amor de abuelo. Esa es una parte de la innovación. Dar la vuelta al cochinillo, hacer cochinillo a baja temperatura, hacer un cochinillo ya con otra guarnición distinta, hacer un cochinillo con otras aledaños distintos, pero siguiendo unos procedimientos absolutamente serios y rigurosos. Hacer manitas de cerdo con piñones y pasas, que ese es el regalo de Luis. La innovación está constantemente en esta casa. La verdad es que esos platos que creó con todo el cariño y con todo el amor, es lo que más me ha llamado la atención de la carta de Duque. Y me gustaría preguntarte si también, que duran a día de hoy, en la carta aquellos platos, ¿hay platos creados por Marisa Duque en esa misma línea? En esa misma línea no, porque no tengo nietos, mis hijos no se han casado todavía. Pero si Dios me da salud, así lo haré y haré un regalo de ese nivel a mis nietos, que ese es el regalazo. En casa hay muchos platos que vamos preparando el equipo y yo. Yo no me voy a poner la medallita de que yo me lo hago todo, pero hemos hecho muchos platos muy buenos, muy ricos. Hay una ensalada que la hice para la comunión de mi hijo Luis, por ejemplo, la ensalada de manzana con queso tostado, gambones en crujiente y jamón en su punto. Esa ensalada la he quitado de la carta en el verano porque la tengo que dejar descansar. Es como ese traje favorito, muy favorito, que cada vez que vas a la mano dices, este, es que me sienta cañón, estoy estupenda, estoy cómoda. Pues eso era la ensalada y la voy a dejar descansar un tiempo y la voy a volver a reiniciar en el mes de junio del año que viene. La ensalada la hice para la comunión de Luis. Luis, cuando le dije, hijo, este es tu regalo, me dijo, y el Miguel, voy, digo, pues Miguel, voy, hay ensalada de manzana. A día de hoy Luis, que es un hombre de 24 años, ya bien formado, cuando viene algún amigo suyo y dice, mamá, por favor, ¿nos puedes poner ensalada de mi comunión? Marisa sigue innovando, innovando en postres, soy muy golosa, como buena diabética, por eso sigo innovando en postres. El pescado me parece uno de los productos más deliciosos y mucho más preocupantes. O sea, hacer un buen pescado, del que se te pase un segundo en la plancha, en el guiso o en la cocción, haces, que sea un desastre o que sea una joya jugosa en el paladar. El reducir en las elaboraciones, el sintetizar, el poner al día la casa, o sea, mi bisabuela tenía un proveedor que le traía manteca de cerdo, aquí no existe la manteca de cerdo. Antes hubo una temporada que había muchas recetas que se hacían con mantequilla, no existe la mantequilla, solo para aquellas elaboraciones que sí, de repostería hay que ponerla. Pero hay que seguir en este siglo XXI actualizados, o sea, la casa está efervescente, la casa está nueva. Nueva. Empezamos hoy por primera vez. Dime, ¿cómo hablo? En Segovia hay mucha competencia en hostelería, en el menú típicamente segoviano. ¿Qué ofrece Duque? Con Marisa Duque al frente, ¿qué no ofrecen los demás? Mucho me lo has explicado ya. Bueno, es que esto es como cuando vas a Huelva, gamba, gamba para todos. O cuando comes jamón, jamón ibérico es todo, pero hay jamones y jamones, y gambas y gambas, y hay sitios y sitios. Duque no lleva 124 años abiertos por casualidad. O sea, Duque ha tenido una trayectoria tan importante, tan grande, y tiene una responsabilidad y un sentido tan estricto que es el cuidado y el mimo al cliente por medio del producto. Y al lado del personal, que eso es lo que nos diferencia. ¿Competencia? Mi padre decía, hija, un caño al lado de una taberna, a la taberna le quita venta. Claro, Segovia empezó hace muchos años con dos únicos hosteleros que se batían el cobre por España entera, diciendo Segovia, cochinillo, Duque, Segovia, cochinillo, Duque. Y a raíz de esto, esta ciudad se ha convertido en la ciudad del cochinillo. Cosa que nos envidian casi todos los hosteleros de España, excepto alguno donde realmente se va a comer una sola cosa. Hay muchas ciudades de España que tienen que tener unas cartas elaboradísimas para atraer a su público. Aquí vienen a ver el acueducto Segovia, comer cochinillo. Y tenemos esa suerte, y tenemos la suerte de tener una gran ciudad, pequeña, es como una bombonera, es un joyero. Te das una vuelta, hay un monumento, otro, 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 otro. Y a todo esto lo acompañas con que la gastronomía es buena. Lo que tenemos que tener es respeto, mucho respeto al cliente. Al cliente le tienes que dar el mejor cochinillo. Tenemos los mejores proveedores, que siempre son los mismos desde mis abuelos, y ese respeto que tienen a la casa y a los que comen en la casa es lo que tenemos que controlar. El horno, que sea un horno realmente como tiene que ser. Y que cuando se sienten en una mesa les merezca la pena todo lo que hay alrededor. La competencia, querida, acuérdate del caño. Cualquiera es la competencia, pero tú tienes que estar con la dignidad que tienes que tener, con el temple que hay que tener, y sobre todo sabiendo que tú tienes producto, servicio y una casa estupenda. Y muy importante, hoy es el primer día de nuestra vida. Yo tengo un contrato de 15 días y estoy en periodo de prueba. El cliente es el que me va a hacer el contrato definitivo. Eso hay que tener lo importante. Hablando de clientes, ¿qué clientela solís tener estos días de Navidad? ¿Son segovianos, son turistas? Tenemos de todo. Nuestros segovianos, que son los que más favoritos son para mí, los segovianos vienen mucho a casa. Mañana es Navidad, tenemos la casa llena hace, bueno, yo creo que hace un mes que ya está la casa llena, y el 80% son familias de Segovia. Tú sabes el honor que es para mí, que una familia segoviana, un día tan importante, porque es el día de la enjundia, de la familia, de estar juntos, estén en casa. Pues para mí es un honor grandísimo. Y con ese honor sé que tengo a Segovia. Y viene mucha gente de muchos años, que su tradición es venir el día de Navidad, comer a Segovia y comer a Duque. Esto es lo que tenemos todos los años. Una mezcla muy importante entre los forasteros que vienen a visitarnos el día de Navidad o cualquier día de estas Navidades o de estas fechas. Y el segoviano, el segoviano es de Duque y Duque quiere al segoviano. Y le trata siempre con un cariño especial. Lo que igual no hay nunca para nadie, siempre para uno de Segovia. Un compromiso, un día de mucho jaleo, que todo el mundo estamos muy atareados. Viernes Santo, viene un segoviano por la puerta y yo hago lo que tenga que hacer, pero uno de mi casa no puede irse de ella. ¿Cómo ves la situación de la hostelería segoviana a día de hoy? Yo siempre soy muy optimista. Siempre. Siempre digo que esta casa ha pasado dos guerras, dos repúblicas, ha pasado bombardeos, ha pasado de todo. Y haciendo las cosas bien siempre se sale adelante. Yo soy muy optimista. Y pienso que todos aquellos que nos dedicamos a este oficio, lo que estamos haciendo fundamentalmente es tener una forma de vida para nuestra familia. Y eso no lo vamos a tirar por tierra. ¿Hay demasiados establecimientos hosteleros? Seguro que sí. Pero es que es de lo que realmente ahora vive la ciudad. Ahora no tenemos grandes industrias ni grandes empresas que puedan dar mucho trabajo. El trabajo le está dando la hostelería. Y lo da desde como una cascada, de arriba para abajo, va dando trabajo a todo el mundo. Hasta el último de todos los que puedas pensar tiene mucha relación con la hostelería. Hay que cuidarla. Hay que mimarla. No hay que pensar que porque un día al cliente le hayas cobrado dos cincuenta. No. Tienes que darte cuenta de que al cliente hay que cobrarle peseta a peseta para llegar al duro. Y cada una de esas pesetas te tiene que demostrar quién eres. Es muy importante. Hay mucho, pero todos tenemos que ser buenos. Estamos todavía en el año chino del cerdo. Ah, sí, es verdad. Anda, que la que nos está liando, los chinos con el cerdo, entre otras cosas. No sé cómo. El cerdo significa prosperidad para los chinos. Y es verdad que los chinos y el porcino han traído prosperidad a Segovia, concretamente, este año. Se ha notado aquí en Casa Duque. ¿Cómo se ha adaptado Duque a esta nueva clientela? Mira, Casa Duque es una clientela fundamentalmente española y europea. Los asiáticos a Casa Duque vienen de una forma muy especial. El asiático a Casa Duque viene recomendado siempre en un grupo muy especial. Hay muchas personas asiáticas que vienen a ver hasta la estructura de la casa, porque las tres casas que comprenden Casa Duque son tres casas que están involucradas dentro de la arquitectura segoviana. No es el asiático que pasa el hombre y le da igual. No, no. Vienen ya con su papelito diciendo voy a comer aquí, quiero comer esto. El asiático es un hombre muy serio y muy listo. Yo creo que tienen que salir de su país porque todos no caben. Eso lo decimos todos, claro. Y bueno, también va cambiando la actualidad. Es decir, que hoy hay mucho turismo chino, mañana puede no venir. ¿Cómo se va adaptando Casa Duque a estos cambios que son la vida? Querida, acuérdate, es un ser vivo. Y los seres vivos nos vamos adaptando a todo lo que va viniendo. Y nos adaptamos siempre con mucha humildad, nos adaptamos siempre por bien de la casa, lo que la casa necesite. O sea, esto está claro, se lo dije a mis hijos cuando empezaron a hablar, les dije, niños, tened en cuenta de que vivimos para ella, no de ella. Porque para que ella siga siendo lo que es, nosotros tenemos que darle lo que ella necesita. Nos adaptamos al minuto. ¿Tú sabes lo que fue poner wifi en Duque? Cuando los muros, sí, sí, claro, estos son tres edificios. Los tres edificios están unidos, uno y otro y otro, que parece magia, que parece esto, parece el escenario, el teatro real representando el pirata. Esto parece que es así. ¿Tú sabes la estructura de maquinaria, de instalaciones, qué hay detrás de todo esto? ¿Y tú sabes lo que nos costó llegar a taladrar muros de un metro para que llegara el wifi a todos los sitios? O sea, ¿tú sabes lo que fue meter el primer horno que quiso mi padre meter para hacer una repostería especial? ¿Las líneas de tensión? ¿Tú sabes lo que es a mis queridos amigos electricistas de Lumar la guerra que les doy cuando tenemos que tirar cables nuevos por donde les ponemos? Pero Casa Duque está en el siglo XXI, en los años XX, en su 125 aniversario. Aquí tiene que entrar un niño de ocho años y pedirte algo que haya en cualquier establecimiento recién abierto y tenerlo. O sea, ha habido cosas, por ejemplo, en Casa Duque siempre hay macarrones, como una pequeña anécdota, pero cualquier día nos vamos a dar una vuelta por las enjundias, por las vísteras de Casa Duque, las salas de preparación, los cuartos de las cámaras, esas doce cámaras, una para cada producto, una cámara para lo crudo, otra para lo cocinado, una para la carne, otra para el pescado, otra para los quesos, otra para los vegetales. Esa seriedad impoluta de nuestro jefe de cocina, Carlos Martín, y su equipo. Os vais a dar una vuelta por una bodega que de verdad lleva 100 años, que está enclavada dentro de la profundidad de la casa, con botellas que eran ya de mis bisabuelos. Y la seriedad de Gaby, nuestro maître, y todo su equipo, como tienen clasificado. O sea, es una casa muy grande y no deja de ser un negocio, con lo que hay que tenerlo todo perfectamente pautado, milimetrado, precisado. Estamos en plenas navidades, esta ya es la última pregunta. ¿Qué menús tenéis preparados para estas fechas? Ah, pues mira, nosotros hacemos con mucha tradición siempre el menú para las empresas, que suele ser unas semanas antes del día de hoy, que es Nochebuena. Y hacemos con un mimo especial el menú de fin de año. El menú de fin de año tú le miras de arriba abajo y no tiene nada que ver con Casa Duque, tiene que ver con esa innovación. Yo sé que todo lo que voy a poner el día de fin de año, si yo lo pongo en la carta, pues igual lo vendo, pero poco. Porque, como hemos dicho antes, esta es una casa donde el mundo viene a ver Segovia, a visitar Segovia y a comer ciertos productos. No vienen a comer ravioli de calabaza como yejita con su guiso. Pero este fin de año, este fin de año especial, donde pasamos al 125, a esos años 20, que es que de verdad, que es que los años 20 del 1920 fueron geniales, que espero que estos que vengan también lo sean, hemos hecho un menú de fin de año. Y además le hacemos siempre con mucho respeto, mucha seriedad y un buen precio, hija. Es que lo del precio a mí se me quedó clavado. Eso, esto hay que hacerlo coherentemente. Mira, ¿quieres que te lo diga? Sí, por favor. ¿Quieres darle una vuelta? Sí, por favor. Si quieres, cenamos juntas. Yo ceno aquí, como aquí en Navidad, ceno esta noche de Nochebuena aquí y ceno la noche de fin de año aquí. Me como las uvas aquí. Seguro que va a ser de proximidad y de temporada. Eso no me cabe duda. No sé hacer otra cosa. Lo más lejos que tenemos es el jamón, Cumbres Mayores Huelva. Lo más lejos. Lo demás es todos los días llega a casa por los proveedores de toda la vida. Lo más lejos que yo creo que debo de tener es el cordero que es de Riaza. Eso. Y el vino. El vino, no nos olvidemos del vino. Sí, este es un ser vivo, pero también está cerca. Mira, querida. Esto es un menú todo completo. Aquí no se elige nada. Uno se lo tiene que comer todo. Crema de castañas con foie. Ravioli de calabaza y mollejita con su guiso. Vieira tradicional a la gallega. Bacalao confitado en oliva. Asado con tocineta ahumada, espárragos verdes y berza trufada. Magré de pato en su punto con salsa de oporto, orejones y manzana reineta. Vamos a poner un sorbete de gin tonic, por aquello de la modernidad. Eso. Y luego un postre delicioso que a mí me gusta mucho, que es chocolate, crema de bailes y espuma de turrón. A mí lo del postre se me hace la boca agua, no lo puedo resistir. Vamos a beber vinos de la Ribera de Duero de crianza. Vamos a beber vinos blancos de rueda, también buenísimos. Este Doña Beatriz, que a mí me parece que tiene un punto muy agradable. Vamos a tomar un reserva de champán. Vamos a brindar con las uvas y desearnos esto de los años que vienen. Para mañana, he hecho unas sugerencias. A ver. La carta es nuestra carta. Lo vamos a pasar muy mal porque ya te digo que desde que yo he desayunado, me falta el torrendo. Mira, este es uno de mis aperitivos favoritos, los torrendos. Y las boquerones en vinagre. ¿Qué te parece? Me parece que se conserva la tradición de cuando Dionisio Duque estuvo en el norte. Ah, sí, en Bilbao. Para ti no, una cañita fresquita, un boquerón en vinagre y encima tiene anchoa para qué contarte. Y ahora en invierno un vino tinto rico de nuestra tierra con un torrendo o unos callos. Tú no sabes cómo cocinan en Duque los callos. Buah. Te voy a decir las sugerencias de Navidad. Esto solo lo vamos a hacer mañana. Solo. Vamos a tener un tartar de atún rojo. Nuestros pescaderos nos han traído un atún rojo de almadraba impresionantemente rico. Una ensalada con anchoas, aguacate y salmón. Vamos a hacer unas bolsitas de pasta a abrir rellenas de queso y gambas con una salsa de cerezas y oporto. Este es otro plato de gran tradición en casa que también lleva un montón de años y sigue siendo algo súper novedoso. Todavía, todavía hay gente que nos pide la receta de esta maravillosa salsa de cerezas y oporto. Vamos a saltear unos boletus con espárragos trigueros y unas laminitas de foie. Un punto así festero. Van a ser unos gambones del Mediterráneo a la plancha. Vamos a hacer almejas a la marinera. Vamos a poner un bacalao al pilpil. Ahí viene el bilbao de mi padre. Un solomillo de choto con foie y salsa de trufas. Y un corderito guisado con alcachofas. Esa es la tradición. En casa, en Casa Duque, una de las cosas más tradicionales era el cordero asado con alcachofas y la sopa de almendras. Y todas las nochebuenas en esta casa se come sopa de almendras y un poquito de cordero con alcachofas. Y se acaba ese día y ya no hay más. Hasta el año siguiente no se vuelve a tomar más sopa de almendras. Y solo se abren los turrones hoy. Hoy a la una estarán mis hijos en la cocina partiendo el turrón. Y desde hoy se come turrón. Y se acaba el turrón el Día de Reyes. Y el Día de Reyes se ha terminado el turrón hasta el año que viene. La tradición es la emoción. Si todo lo haces todos los días, deja de tener importancia. Muchas gracias Marisa. Vamos a brindar. Salud, querida. Solo salud. Salud y felices fiestas. Exactamente. Mucha felicidad. Muchas gracias.